¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy voy a hacer una estrategia de counter jungla a un Fiddlesticks que a ver si se está haciendo el clear pues más común de todos y lo podemos matar, nada más se está haciendo el blue y el ground para el mismo tiempo Así que lo que hacemos es tres cajas en el rojo y saltamos a este mur de aquí para ir hacia el azul Así que la cuestión es esperar Miramos aquí de reojo que no esté el azul, ¿vale? Si está el azul significa que no está haciendo este clear y lo podríamos robar y si no está pues esperamos a tener el cooldown de la Q y aquí saltamos, cajita, ignite y nos lo podemos cargar Perfecto, si flashean a tiempo pues simplemente nosotros lo que vamos a hacer es terminar de robarle de toda la jungla Así que ya hemos conseguido esto Ahora mismo él tiene simplemente un campamento menor ¿Por qué digo un campamento menor? Porque significa que no puede subir a nivel 3, ¿vale? Con tres campamentos a menos que se haga el campamento de los golems de arriba ¿Esto qué significa? Que me puedo ir a invadir por el otro lado muy fácilmente y es lo que voy a hacer Es una partida que me está saliendo todo genial Encima medio también acaba de conseguir una kill Eso significa presión de medio Así que esta partida puede llegar a ser muy divertida y podemos llegar a invadir muchísimo el Fiddle No tengo que recanquear aquí Tengo que seguir invadiendo Se está equivocando el Silas Tendría que haber baqueado él y poder cubrirme pero no pasa nada Voy a luchar esto con todo Tengo el Smite ya recuperado Así que poco a poco lo jugamos lento Lo jugamos lento Lo jugamos lento Vamos aquí en este caso a Smitear para tener vida Matamos el Fiddle Nos pillamos el buffito Y... ¡Hostia, qué trágico! ¡Hostia, qué trágico! Por suerte la caja se ha llevado el rojo y hemos ganado la experiencia Creo que el Fiddle... ¡Ah, va! Perfecto El Silas se lo mata Lo tendría que haber jugado un poquito más lento No nos hemos entendido del todo tampoco Mi compañero y yo Vale, me voy a... Me voy a... Me voy a hacer rápidamente el cangrejito Voy a hacer rápidamente el cangrejito Estaba yendo para el de arriba pero en verdad es mejor que me vaya para el de abajo ¿No? Estoy pensando Incluso pillar la oleada de medio A ver, el Fiddle... El primer campamento que se ha hecho es los lobos Así que el que se va a hacer ahora son los lobos Se va a hacer ahora los lobos Voy aquí a intentar simplemente pillar lo máximo que pueda Ya está Está teniendo teleport por detrás, ¿eh? Le voy a entrar a la Zair aquí Vale Pues... Adiós, amiga mía Espero que te lo pasen muy bien En este videojuego tan horrible Cuando te hacen esto Vale, el Fiddle en principio se está haciendo los lobos También puede ser que se esté haciendo los golems No lo sabemos Vale, se ha hecho el cangrejo Mientras estábamos luchando Eh, eh, ¿es el de verdad? ¿Me la está liando? Ah, no, no, vale Vale, vale Vale, pues me voy a hacer yo el otro Me voy a hacer yo el otro Señor Jax Señor Jax Señor Jax Que te estoy viendo por el minimapa Eh... Déjame esto, por favor Déjame esto, por favor Eh... Que tengo que carrelear esta mordida, amigos Vale, pues... Creo que me voy a hacer un poquito de mi jungla, ¿eh? Voy a aprovechar para hacerme un poquito de mi jungla El Fiddlestick tiene tres campamentos De tres campamentos yo llevo Y hoy yo llevo una barbaridad Así que... Está guay, está guay Vale, eh... Hacemos azul Me voy a hacer también el Grumpy Sale su... Su Raptors Que en 20 segundos Será el siguiente objeto Campamento que quiero robar Pero primero me voy a hacer el Grump Así voy... Voy ganando experiencia Y voy optimizándolo todo Aunque no habría estado mal ir a los Raptors Y haber dejado cajas preparadas, eh La verdad Eh... A ver si consigo la cobertura del Silas Vale, voy a colocar... Voy a colocar esto Y Pink War Vale, me han visto, eh Me han visto Voy a intentar robarlo todo Y que el señor Fiddlesticks Se vaya Con nada en los bolsillos Vale, pues... Hemos robado esto ya Eh... A medio A medio Nami Va muy fuerte el Silas Es que está snoboleando muy bestiamente, eh Puede ser que me esté robando mi jungla El señor Fiddlesticks Puede ser que me esté robando la jungla No, no me está robando la jungla Vale, pues seguimos... Seguimos aquí snoboleando bien Eh... Vale, está arriba Está arriba Se puede hacer los golems Así que yo le puedo quitar toda la parte de abajo Yo si fuera este Fiddlesticks De verdad que quiero llorar, eh Vamos a entrar Salta conmigo Salta, salta conmigo, salta Ustia, le hemos fallado todo, eh Qué tragedia Te tiro la E de regalo Eh... Vale Le quiero robar los lobos y el Grump Porque el Fiddlesticks no puede llegar de ninguna manera La Bolin está saltando para abajo La Tresana no tiene salto Bueno, igual la he recuperado Si la he explotado la vamos Eh... Le dejo un pequeñito No podemos hacer nada abajo, ¿no? Pues vamos a robar esto Vamos a robar esto Y me gustaría pillar el Aldo Es que... Aún falta un 2 minutos Me voy el cangrejo Ahí el dragón ¿Vale la pena? No, no, lo espero, ¿no? Si lo mato aquí ¿Cuánto de Tilt va a estar? Voy a dejar trampas estratégicas Colocadas Para poder matar el señor Fiddlesticks No viene A los Loditos Pues voy a bajear Pensaba 100% Ah, ya había ido Vale Ah, no le he tirado el crítico Vale Ve dándole aquí Clonito Voy a girar con el aire Eh... Creo que si lo jugaba mejor Esto lo podría haber matado No he interpretado bien la situación aquí, ¿eh? No lo ha interpretado para nada bien Voy a hacerme el cangrejo Y sale el azul Le puedo quitar el azul Le quiero quitar el azul Vamos a seguir haciendo counter jungla todo el rato Voy a priorizar mucho más los campamentos del Fiddlesticks Que los míos propios Vale Le están denegando si lo matan aquí Perfecto, perfecto, perfecto Es que lo bueno es que también está muy traqueada Entonces todo mi equipo se le está tirando el cuello todo el rato Creo que me puedo hacer rápidamente este de dragón Es bastante useless un early drake Tampoco creo que vayamos a jugar a alma esta partida Pero mira, ya está hecho, ¿sabes? Si se alarga por lo que sea Aquí lo tenemos Igualmente me voy a hacer una build que escala muy bien Vale, me voy a hacer una build que escala muy bien Vamos a matar a estos Venga Carracan Bueno He gastado la E muy pronto Vale, la build que me voy a hacer es De puro crítico, ¿vale? Sin mítico La build sin mítico Me voy a ir al rojo Sabéis que hay un build con Chaco que aún no han arreglado Que es que Si ¿Cómo se llama? Si Si tienes un mítico En el clon se le ve el borde No se ve el borde dorado Y en el real sí Entonces la gente puede saber cuál es el de verdad Y cuál es el de mentira Voy a intentar matar el feeder Voy a intentar la visión primero A ver, no creo que Lo pueda matar Porque se lo tiene que estar esperando Aquí está Si lo conseguís tirar la R Antes de que os tire la Q Lo bueno es que O tú o el clon Le vais a seguir pegando Metiendo el slow Lo importante es guardarse la E Hay mucha gente que no lo sabe con Chaco Pero Los ataques básicos de Chaco Slowean Lo mismo que slowea la E Pero si te gastas la E Los ataques básicos dejan de slowear Vale, entonces Esto es muy importante con este campeón Tenerlo en cuenta Vale Vamos a hacer Heraldo A ver si podemos pillar un montón de placas Incluso la torre de medio estaría guay Lo bueno tirar la torre de medio con Chaco Es que después los picks de medio Son muy fáciles de conseguir Así que vamos a tomar nuestro tiempo aquí Porque eres un campeón Que no se hace especialmente rápido Los objetivos neutrales Si no tienes la ultimate Y tenemos toda la jungla También Y hay una cosa que Que da mucha pereza hacer Pero que te pones muy tocho Que es Ahora en lugar de baquear Hacer full clear entero Y después te baqueas Y después juegas la partida Y estás como ahora Farmeando todo el rato sin parar Pero claro Pierdes todo el impacto En el mapa Que podríamos tener Vale Y ¿Qué hago? Va Me voy a hacer esto Al menos Tengo ales en river en base Son mil de oro Voy a seguir farmeando un poquito Es que si no me quedo siempre Con toda la jungla Nunca sube de nivel Vale El ulti de fidel Es un buen ¿Puedo llegar o qué? Se ha muerto Ahora da el shutdown A ver si viene por el cangrejo El fidel No, no viene Vale ¿Me lo puedo cargar o qué? ¿Tiene ward? Tiene pinta que tengo ward Voy a baquear Vale Es en river gente Vamos a Vamos, vamos, vamos A Claro es que Yo siempre digo El collector es muy malo Pero si vas a crítico Con chaco Y vas tan fuerte Igual te puede venir la pena Para snowbolear Pero es que el lord dominic Es bastante mejor Es que el collector Es muy pocho De momento me haga una espada Ya veré lo que me hago Vale Esta build Que me estoy haciendo Ahora con el Con el Con el brillo Tenéis que aprovecharlo Para farmear Si queréis hacer esta build Básicamente es Haces Uno Dos Tres básicos Y tiras una habilidad Uno Dos Tres básicos Y tiras una habilidad Y así vas a estar Utilizando el brillo ¿Vale? El segador de esencias Siempre Son tres básicos Una habilidad A ver si podemos matar Este pajarraco de aquí Que no quiero gastar la cu Porque si gastas la cu Te quedas muy vendido Con chaco Prefiero simplemente Zonearle Y echarlo Yo es con el heraldo aquí Así agrupo la defensa Y a ver si podemos Tirar esta Esta torre Voy a bloquear esta salida Vale No hay nada por aquí A sweepear un poquito Y el gran pesito Así que está Perfecto Vale Pues ahora cubrimos El afilios que se tiren Las placas de abajo Son todos por la parte de medio Podemos diviar esta señora ¿No? Yo creo que sí Encima yo tengo 20 Voy a entrar con la ulti Bueno Entrará que antes Tire entrar No era necesario Fidel no pillaba ni asistencia Pero No era necesario Gastar tantos recursos Yo tiro la ulti La mando poco a poco Y ya está Y voy a aprovechar Para robarlo todo También he respawneado Los lobos Así que tengo tantas cosas Que hacer Que no sé si vale la pena Está el cangrejo Está el dragón también Yo creo que sí que vale la pena Más que nada Porque Más que para farmeármelo yo Para que no se lo farmee el enemigo ¿Sabes? Que el fidel Se note que no puede Ni pillar objetos Ni nada Que aparte de que se queda Muy por detrás Mentalmente es muy duro Lo que le estamos haciendo A este señor Que no ha podido jugar La partida ¿Sabes? Entonces ya como Hace No se ha ido a FK Hay mucha gente que se ha ido a FK Pero sé que hace como Medio give up ¿Sabes? Mentalmente al menos Vale Pues vamos a pillar el dragón Es el segundo Al final Estamos dando Estamos dando bastante shutdown El Silla sobre todo No está jugando bien Con el lead que ha pillado Está simplemente pegándose Por pegayas Y es como se tiran las ventajas Pero Si Iré haciendo los dragones Por si acaso se alarga la partida Y tenemos que conseguir el alma A Rakan le viene muy bien El alma de El alma de nube A Rakan le viene flip Que flipas Al Jax le viene que flipas De hecho a mi me viene bien Al Silla Supongo que depende La ulti que pille también ¿No? Al Silla si se pilla la ulti Del Del Fiddlesticks Le viene bien Y es una vuelta esta De Shaco Que es como Es un poquito Un poquito pocha En el sentido de que Escala extremadamente bien Pero no es no volea bien Entonces como que Voy muy fuerte Llevo como 4 kills 3 asistencias Un montón de farmeo En comparación al resto Pero Como que le falta algo ¿Sabes? Como que siempre le falta algo No hay ninguna build Con Shaco ahora mismo Que digas Buah Me encanta Aquí lo tiro en wards Me gustaría pillar el El bufo rojo No quiero que nadie se lo lleve Voy a tirar el clon por aquí Aquí he hecho un fallo muy grande Mecánicamente Si queréis entenderlo Tirad para atrás Porque lo he hecho Y después me he dado cuenta Ya cuando me había metido Fijaros que he tirado qr ¿Vale? Y después de esto Con la lana pegar Esto hasta lo puedo hacer ¿Vale? No digo que esté bien Porque es mejor jugarlo más lento En este caso No hace falta hacer engage de nada ¿Vale? Pero Pero en caso que lo hagamos Lo que no podemos hacer después Me voy a hacer el collector No es que el collector es muy coche No me voy a hacer el lord Vamos a jugar bien Vamos a jugar el escalado Que esta partida Parece que se puede alargar Lo que iba a deciros Lo que no podéis hacer Con Shaco es Tirar la q Tirar la r Y poneros a pegar Porque si vienen a por vosotros No os queda ninguna herramienta defensiva Entonces Siempre es Una de las dos cosas Te las tienes que guardar A menos que sea un commit De estos que matas Y como matas Ya no necesitas sobrevivir No tiene sentido Lo que he hecho aquí Vale ¿Quiere el blue? Está muy lejos ¿No? Amigos Y la Me lo voy a quedar Y el cangrejo También Vale Vamos a pillar El lord dominic Ahora es filo O sea Esta build El lord dominic Vais a notar que Os compráis el lord dominic Y vais a notar como que O sea No está mal el item Pero como que Ni aguantáis Ni pegáis ¿Vale? Pero cuando pillamos El filo infinito Es cuando realmente pegamos A ver Que si podemos meter Un par de autos Y la E Pegar pegamos ¿Vale? Pero No es un one shot Que flipas ¿Vale? Pero lo bueno Es que esta build Una vez pillamos El filo infinito Se transforman En una locura De build Así que ahora Muento el fidel Tenemos que tener cuidado Porque Vale Torre de medio Arriba Me muerto el silas Otra vez Podemos tirar Torre de medio Es arriesgado ¿No? Voy a dejar Algunas cajitas Oh my god Lo han pillado Muy fuerte Yo aquí no tengo Nada que hacer No pinto nada Salta por mi Amigo La cajita Al menos Haces el trabajo Voy a seguir Robando jungla Se puede perder Perfectamente Esta partida No está ganada Ni mucho menos Dejar cajitas Por aquí No me la voy a perder Está el azul También Me gustaría Pillármelo Aquí tienen guard Por eso me han visto Vale Nami no tiene pompa Ya Me salvo Perfecto ¿Ha muerto la Nami? Supongo que el plon Se la ha cargado No lo he visto Porque estaba Intentando salvarme Pero El plon Se ha cargado La Nami Vale Vamos a Terminar de pillar El dragón ¿No? Lo venimos a rematar Aquí Yo sigo Yo sigo El Silas Vale Ha cancelado ¿Eh? Puedo saltar allí Como esté alguien Aquí Ay Lástima Vamos a hacer Tirar ulti Y tenemos que explicarlo Cuatro cosas Mira Eh Ignite El Ignite quizás sobraba Pero Oh Que triple fe Armas bonito La trampa Que bonita Que bonita Vale Me voy a ir Voy a porto Una tristana Ulti de Zilean Hay de Zilean Del De Zilean Vamos a quitar esto Un mierda Vale Vale Muy bien Vamos por delante Pero tengo que vigilar Porque en general Estas pompas O estos towns Deberían ser muerte Pero como tengo Un equipo Va muy bien Se puede llegar a hacer No voy a hacer el rojo Ahora Me falta menos Ya para el filo Es muy caro El filo Pero poco a poco Gente Uno no se hace rico En un día Vale Quiero dejar la cajita aquí Me puede servir Para playar A alguien concreto Vamos aquí a Chupar un poquito De oleada De nuestros compañeros Y el Nashor Quieren hacerse A ver Se podía plantear Pero 600 de oro No lo daremos Que no Hostia Me he comido Me he comido el muro Quería saltar Al otro lado Menos mal Que hemos tirado A la torre Al menos Vale gente Tenemos que intentar Terminar ya la partida A ver si podemos Pillar Alguien por aquí En esta jungla Creo que la van a tener Bastante oscura Porque vienen de arriba Hostia Hostia Tengo que tirarla de arriba A esta Soy faker Soy faker Soy faker Pero he muerto Pero Va a salir bien Va a salir genial Perfecto 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 Oh que buena Por favor Vale Vale Pues Nos toca ahora Coger un poquito La posición Del dragón Esto es alma Al final Mira Al final Hemos tenido Que pillar El alma La verdad Que estoy Un poquito Cansado Hoy Y no estoy Jugando muy clean La verdad Ha salido muy bien El counter jungla Pero No está siendo Una partida Que digas Limpia Lo único que Lo bueno es que El equipo No está siguiendo Muy bien Entonces Al tener Better team Es mucho más fácil Me han ayudado muchísimo Hacer el counter jungla Todos van bien Entonces Como que Parece que nos podamos Relajar Pero es partidas De perdido Vamos a intentar Matar a esta señora Básico Básico Y la Qué buena Fijaros la importancia De smitear Utilizar bien El smite rojo Porque aquí Sin el smite rojo No lo habríamos matado Ahora mismo Podemos matar De básico Básico Si aplicamos el smite Ya con el ignite Ni te digo Vale Alma de océano Cuanto de broken Está esto Tengo que vigilar Con los fake checks Los estoy haciendo Todo el rato Todo el rato Estoy haciendo fake checks Se tiene que vigilar Un montón Con esto Vale Aquí tengo visión Así que si viene Alguien por aquí Mira quién es Está aquí Uno Dos Para tu casa Es el de mentira Vamos a ir a por este Saltamos Tiramos la ulti Que va a festear El que no toca La enemy Igual Ha sido Básico 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 Vale gente Me voy a hacer El guardián del ángel Stockwatch y espadón Para poder Tener el máximo daño posible Y ya intentar También tener un poquito De supervivencia Cuando tenemos Estos tres ítems Ya no hace falta Que nos hagamos más crítico Aunque si queremos Nos podríamos llegar a hacer Por ejemplo La navaja de asalto de nabori O alguna cosita así ¿Vale? En esta build de shako Mucha gente se hace el collector Pero yo no lo recomiendo Para nada Porque ya habéis visto Como podemos deletear así Y lo bueno es que esto Escala mucho mejor Ya que podemos hacernos Algunos ítems defensivos Que nos venderán bien ¿Vale? Los one shots los hacemos igual Básicamente ahora De básico básico E Matamos Tenemos que tener mucho cuidado Con el feeder Así que me voy a poner En ángulos contrarios Lo que nos puede atacar A ver nos puede matar Yo no he tenido la ulti A ver si viene alguien por aquí Nah Se me han visto No me tengo que ir Me tengo que ir La podría matar Pero después voy a morir yo Seguramente Igual ni la mato Si me tira directamente la R Se han rendido Muy bien gente Pues suscribiros a estas cosas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!